¡Suscríbete al canal! Estaba muy cerca de la Navidad y yo obviamente mira nada más mi suéter No sé si recuerdan este suéter, no sé si lo compré hace un año o dos años Está lleno de puras conchitas ahí en la nieve Y bueno, el punto es que a mí me gustan mucho estas fiestas Me gusta pasarla con la familia, con los amigos Siento que se siente mucho amor, obviamente es una locura la ciudad Pero bueno, el punto es que se me ocurrió una muy buena idea Miren, miren, vean esto por favor ¿Quién está allá abajo? Conchita Ese Tomás El punto es que como me encantan estas fiestas navideñas Se me ocurrió una grandiosa idea junto con nuestros amigos de Coppel Vamos a ver de qué se trata esto Ya se acerca la época navideña Así que le mando unos mensajitos a unos amigos para que vinieran a la casa Que de hecho ya van un poco ¡Ya llegaron! ¡Celarita! ¡Alo! ¿Por qué no nosotros hacemos un intercambio navideño? Vean ese pino que está aquí al lado, aquí atrás de mí Como pueden ver hay unas esferas transparentes Adentro le puse un papelito con el nombre de todos nosotros Agarra una esfera Y el nombre que salga es la persona a la cual le vas a dar el regalo en este intercambio ¿Alguien más cree que Beto se esforzó de más para esto? Sí, sí muchísimo Como una tía Ok, ahí están las esferas, cada quien va a elegir una ¡Qué emoción! Estoy súper emocionado por esto ¡Uh! Me tocó ¿Quién sabe qué? Miren nada más esa cara Oigan, pues así es No les puedo decir obviamente pues quién me tocó en el intercambio Porque es secreto y no se debe decir nunca Pero lo que sí podría hacer es a lo mejor decirles características de esta persona Y bueno, es una persona pues muy alegre Es una persona que le gusta mucho jugar Hace videos en YouTube Actúa Ya les dije muchas pistas Entonces pues ahorita quiero aprovechar Y que juntos nos metamos a coppel.com Pues para buscar algunas opciones de regalo Y que ustedes me recomienden, ¿ok? Así que muy bien, vamos a ver qué contamos por aquí Híjole, una bicicleta siempre es como que el regalo deseado en Navidad, ¿no? Juguetería Coppel Vamos a ver qué más encontramos Y miren nada más eso Ok, creo que me voy a emocionar muchísimo buscando aquí el regalo perfecto Como ya les dije que a esta persona le encanta mucho jugar Pues vámonos directo a la juguetería sin perder el tiempo Quiero que vean y ustedes me digan pues qué me recomiendan, ¿ok? Ok, juguetes Ok, eso puede ser Híjole amigos Hay demasiadas cosas que no sé ni por dónde empezar Un juego de mesa siempre es bueno Miren nada más todas las muñecas que hay Hombre, es que La verdad es que a mí me di cuenta que aquí hay todo O sea, podemos encontrar juguetes Podemos encontrar bicicletas Podemos encontrar electrodomésticos Celulares Nintendo Switch O sea, consolas de todo Y de hecho ayer me eché una vuelta a la tienda Coppel Les voy a enseñar lo que encontré por ahí, ¿ok? Ok, les dije que la persona que me tocó Es una persona muy alegre Y que le gusta jugar mucho Y creo que aquí voy a encontrar el regalo, ¿eh? Ya les di mucha pista de quién me tocó Se me hace, pero Bueno, ustedes me están acompañando Pero creo que ya lo logramos Pues muy bien Encontré estas tres opciones de regalo Que les voy a enseñar Uno es este teclado buenísimo de Frozen Si no puede ser Esta máquina para hacer galletas deliciosas O estas tres muñequitas Miren nada más Yo creo que los tres están muy buenos Pues muy bien, amigos Ya llegué a Coppel Así que vamos en búsqueda Del regalo para este intercambio Que seguro lo voy a encontrar Ya sentí las vibras Y pues bueno, amigos La verdad es que Bueno, estoy en un problemón Los intercambios siempre es como Como eso Que no sabes qué regalar Porque quieres regalar algo Que la persona Pues esté feliz O esté contenta Así que por favor Necesito mucho de su ayuda Que me recomienden en los comentarios Pues qué regalar La verdad es que Tengo que recomendarles ya a ustedes Que visiten Coppel O métanse en coppel.com Vean regalos Para que encuentren El regalo perfecto Para esta navidad Y compartir un lindo momento Pues con sus familiares Y amigos Y bueno, es todo Estén muy al pendiente El Facebook de Coppel Para que vean La conclusión De esta aventura Y pues yo creo que Me despido por ahora Por favor, ayúdenme Porque yo sigo en busca El regalo perfecto Y es todo Adiós ¡Suscríbete!